y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Urban Rain obviamente hemos empezado con más o menos más o menos en el anterior capítulo y estoy reanudando realmente este gameplay así que vamos a terminarlo sí o sí son 6 son 100 misiones y estamos en las 64 así que vamos a continuar estamos justamente en esas 64 que es Lethal Weapon arma letal y vamos a ver cómo nos va dice vuélatelos a todos bueno a ver tenemos acá a nuestros nuevos compañeros podríamos usar a Chris voy a usar ok a ver qué tal a mí me encanta jugar con este pato de compañero es bueno y a ver central square Lethal Weapon contra cuántos no sé 1 2 3 ok 3 con palos masos esto es gracias por los chingas no me empecé mal a ver gordito ahí te quedas dos chistosos ahí no suelta suelta mío suelta me suéltame que esta enero me encabrábamos a ver dámela pala hay dios no la vive mi au 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 en acá miren acá compañero aguanta eso con suplex uy, mi compañero se va a morir aguanta compañero ya se murió mi compañero para eso te contrato muerto uno eso, eso vengale no chistoso, o sea, hay uno por la espalda, me vienes a espaldear que graciados estos tremendos huesos que son, no aguantan nada vaya pañada contra su compañero ay, taclea de voltios me dio este chistoso ay, ya se, como para su casa te iba a dar un golpe más pero no me salió muy bien, muy bien, muy bien, estamos bien, estamos bien acá, así que bueno que le aumento, que le aumento creo que en la cabeza, ¿no? porque me han estado golpeando últimamente mucho en la cabeza así que, vamos a ver ya se guardó continuemos, misión 65 no hay donde ir a ningún lado para ir ah, vas a de upper bodies ok, tengo que golpearlos en la parte de arriba nada más esa es la misión, o sea hacerles daño en la parte de arriba 3, 4 ay, todavía con palos, ¿no? ahí les voy ah, oye ay, qué pedo aguanta, compadre eso 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 igual me los puedo volar o sea, si los si los mato yo creo que igual cuentan, ¿no? ahí uno ya que está en rojo ese es en rojo ya eso es eso es este ya está muerto se murió hoy yo ver chistosito, ¿te crees? no mames no 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 no, no 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 no, no no no, no 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 no, ah Alex, el ser ya me están golpeando mucho en la cabeza últimamente eh Ese falta Ese es el único que falta Golpe abajo Golpe abajo Aguanta compadre Estos son del callao Ya esta Muérete por si acaso El otro me iba a golpear por atras Pero ya le metí mi especial ahí por si acaso Muy bien vamos a aumentarle En región de la CAC Si vamos a aumentarle esos dos puntos en región de la CAC Listo Guardamos Y vamos a la última que es aquí Que es la 66 Blake Future No se que significa Blake Future es futuro Así que Vuelatelos a todos Tengo que poder elegir un compañero Vamos a ir con la china Ya que no uso mucho la china Vamos a ver que tal Misión 66 Blake Future A ver que tal me ayuda la china desgraciada esta Tres ahí Espero que sean solo los únicos Ahí les voy putos Aguanta aguanta Amare Oye no se vuelen a la chica Abusivo se cree no Oye a los dos Nos agarró a los dos A ver a ver Chila ayúdate Amare que va a seguir hueleando Au Au Todos me golpean Parezco pelota We Toma Chila Chila ayuda Chila Chila Au 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 Me están sacando la mierda Dios Ya se murió la china Shin Au Miérdolo Me van a agarrar Entre varios Esto es malo Esto es malo Ya me morí Ya me morí No Y te me siguen clavando todavía con las botellas Estos malditos Chila ayuda Chila ayuda Chila ayuda Au Au Maldita sea Con ustedes A China A China A China China Acá A China Pégan Maldita sea Espera Espera Que me lo chinga Espera Que me lo chinga Chinga Dios mío Porque me estoy llenando No Pechín Aguanta Un poquito Más Este día se va a morir Pero no me dejan Pechín No 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 Dios Oh Muerte Muerte Que tiene un pelo de vida Y sigue vivo El otro También Dios Muerte No 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 Mames Me desmayo Mira A su mal Si se les puede vencer Rápido No Chila Chila ayuda Chila Pero que te quedas Liendo Chinga Ya ves China Pendeja No, mami No seas malo Me están sacando la muro ¿Por qué no pegas así? Cuando debes Ahí aguanta chila Que me lo chingo a uno solito Ahí aguanta 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 chila Carácter Pero que pasa Que no le puedo bloquear nada No mames Chila, ayúdame Chila, ya se murió la chila Chingados otra vez Chila, pendeja Estamos ahí golpeando el aire ¿Qué pedo? Bombazo batista Está mal Déjame hacer bombazo batista Pecayo Au, no Hasta que Que combinación todavía Se comunican Pero telepáticamente eso Au No, 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 no No, no, mentira Ah, no, no Está mal Espera, causa Espera No Ah, ahí en la rodillita Au 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 En cámara lenta Me van a sacando la mugre No Au Pero tengo que aprender Otra vez Otra vez A protegerme más ¿Ah? ¿Qué me pasa? Que no puedo protegerme Dios En serio, mira O sea que estoy apretando el botón Para protegerme Y nada Que es cuadrado Obviamente No me puedo Proteger Dios Despierta Aguanta China Aunque sea me vuelo a uno Si te vuelan a ti Yo me vuelo a uno Mínimo Ahí se Aguanta 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 Madre Cómo Joroba este Güey Ah, ya se murió la China Pero si aguanto Si aguanto Pero no puedo Mira cómo me agarran Entre los dos Dios Ay No, 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 no No En serio No hubiera elegido La China No Tan mal Mira que le estoy Dios Pero cuádralo Al que quiero golpear Vamos Vamos Me muera Me muera China No, no Au Me están fileteando Acá ¿Se murió uno? Se murió uno No mames ¿Cómo lo mataste China? ¿Qué hiciste? Pasa el hack China Pasa el hack Y el hack También Ya, este es chistoso Toma Mierdo Ya, ahí Pégale Pégale En serio Te pones a sobarte No seas Tendido Ya se murió Ya China Párate Tama Bueno Aunque sea Me sirvió de escudo ¿No? ¿Era solo para un punto? No mames Bueno ya Endurecimiento del cuerpo Ah Ah Su madre Que abusivo Se volvió 67 Houndle with care Manejalo con cuidado ¿No? Vuelatelos a todos Oh mira Yo tengo de compañero a Alex Parece que nos volvimos amiguitos Después de sacarle la mugre Ahí en el tren Pero que me pasa Que no puedo Dios Y ese ¿Cuándo apareció? Dios Ya miércoles Ya A ver Agarra el arma Puma Aguántalo ahí Alex Aguántalo No mames Au En serio Dios Au No What Esto me lo metí como cuchillo Pa'l suelo Allá te voy Allá te voy Amiguito Maldita sea Conceso Ahí ve Uy Alex No te vas a morir Ay No Se murió No Ahí entonces No hay problema Si se muere Au Ya miércoles Ya No No Ay Dios Muere Miercoles Hasta que le agarré con la llave Por la espalda Pobrecito A ver Ah Que tenemos Que tenemos Creo que wave on attack No Porque Me estoy quedando muy corto Bien Tenemos a Alex Lo hemos desbloqueado Y también yo creo que me va a ayudar Ahora sí Porque ya Era obvio Se guardó Muy bien Número 68 Sneak attack Ataques Silenciosos ¿Verdad? Take napalm No sé qué Solito otra vez ¿Cómo dice? Sneak attack No sé qué decía Take napalm Ay Dios Ay Ay este negro Es un Este negro Es un desgraciado Ay ya Así se llama Napalm 99 Ok Como es batalla Uno contra uno Tengo que estar Un poco más Tengo que tener mucho cuidado Cuando se pone Esa cosa morada Porque Sinceramente No le puedo hacer daño O sea Con golpe normal Es una mamada Que No Nada Miércoles No Suelta Au Uy Que no le quito nada O me parece Casi no le quito nada ¿No? No le quito Absolutamente nada Qué duro Es este tipo No creo que se haya Regenerado la vida O si Eso es Eso es Au El trompito Que me hace Este desgraciado Eso es Eso es Aguántalo así Aguántalo así No Eso es Con llaves Con llaves No Bien 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 Con llaves Con llaves Pégale 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 en el suelo Una más Au Chao Miércoles Mira con lo poquito Que le vencía Por poco no la cuento Tres puntitos Esa si valió bien la pena Y los tres puntos Bien caracho Me estaba agitando Mi corazón estaba latiendo A ver En grapple yo creo Vamos a agregarle dos Y en piernas Listo Ok Ok Dice Toe to toe For glory Dedo a dedo Por la gloria No Vuelatolo a McKinsey No se quien es ese Vamos a ver Quien será McKinsey No lo se Ajá Esto es como un poquito De historia Oh Es este tipo Ok Seguramente Que si lo va a hacer Au Causa No vale Con cuchillo No No Ah Me perdí Abusivo Te crees No Abusivo Todavía lo volte El cuchillo Ah Cargase No Ese cuchillo Au Tama Au Piernita No No Pero si ya Soltaste el cuchillo Dios Mira como quita Dios Siga Ah Su madre Ya estoy menos de la mitad Y ya me sacó la mujer Con eso No No Au Estoy muerto Ahí supuestamente Tanta cuchillada Que me metí Ok Ok Está difícil No está tan tan complicado Pero si está difícil Ay No lo puedo esquivar ¿En serio? ¿Cómo me quita la vida? Demonios Y yo que también Hago unas cosas Que no deben ser Que me mató ya Ahí te quedas No ¿En serio? Mira Mira Eso es Eso es Eso es Tiene de sobra Toda esa cantidad De energía Que No Así va a ser Imposible Mira Empieza con todito Al máximo ¿Vio? Eso ¿En serio? ¿En serio? Pero golpéalo a él No al aire Au Ahí se No Au No, no, no No, no Ah ¿Cómo me le escribí Ese cuchillo? No Seas malo Él también Tiene la habilidad Del cuchillo No 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 Eso es Uy 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 Bien Bate el cuchillo Bate el olón Toma Miércoles Tu cuchillo Ah Su madre Uff Y por poco No la cuento Por poco No la cuento Con este jefe Es un jefe Jefe Pequeño Pero que Sinceramente Son bien duros Vamos a ponerle Región del ataque Casi al máximo Ya para aumentarle En la siguiente Yo creo un punto más Y yo lo voy a dejar Hasta aquí Porque vaya que hemos Aumentado un montón De misiones Mira hemos llegado Hasta la 70 Ya faltan solo 30 misiones más Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte de Urban Rain Recuerden Si desean más Denle like Comenten Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao